¿Cómo son las viviendas incluyentes? Si estás a punto de armarte un cantón, acá te decimos cómo son. El programa señala que 40% deberán ser de dos recámaras. El resto se deben ajustar a los porcentajes del número de integrantes considerando los siguientes tipos de viviendas. T1 con un espacio de usos múltiples, T2 con una recámara, T3 con dos recámaras, T3A con una recámara y alcoba, T4 con tres recámaras, T4A con dos recámaras y alcoba. Las viviendas deberán contar con los servicios mínimos que garanticen la habitabilidad, como son baño completo, cocina con tarja y estufa, techos con repellados y pintura, pisos con recubrimiento cerámico, paredes de concreto o ladrillo y ventanas que garanticen la iluminación.